Muy bien ¿Dónde estás? Cuidado con la mano ¿Te agarró? Ahora se lo pone aquí Ok, creo que nos hicimos de las chiquitas Cuidado con las grandes ¿Dónde estás? Otras de mi Ok, ¿A dónde vamos? ¿Tú dices? ¿O yo digo? Cuidado Cuidado Voy por ti al cabo ¿Tú quieres venir o...? Yo voy por ti, ¿no? Sí, amor ¡Oh! Oh, Dios mío Cadrón escondido Me cagas ¡Me cagas! ¡Déjame! Ok, creo que me puedo desear de él Si. Corro nada más. ¡Parte el aire! ¡Corre, verga! A veces no corre esta chingada. ¡Ay, no mames! Creí que estaba pasando en un lugar súper diferente y pasé abajo de los dos manos. Pero. Voy a salirme de aquí. Te lo voy a poner. Es que no sé si pueda ponértelo afuera o no. Pero no quiero que se aleje. Creo que no me siguieron. Creo. Ok, no me siguieron. Ya, ya. Ya te voy a jalar. Ok. ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos? Para usar esta madre para escuchar bien qué pedo. ¿A dónde vamos? Yo quiero... Yo quiero matar a esos güeyes. A esa mano. Para agarrar eso que está ahí. Que me imagino que es un item bien pendejo. Y que no lo ocupo. Déjame... Déjame... Me pongo mi hit. Pero no es por esta de acá. Yo estoy hablando de la de... Ah, sí. La traigo, dices. No. Hack. Ok. Ahora, aquí hay una mano más adelante que ya la desperté. Aún es por acá. Para ver. Y hay una mediana que te va a agarrar si te vienen por ahí. Ya viste. Be wary of up. Gracias. Lo pone bien lejos este güey. Be wary of up. Te pases de ahí. A ver. Hay otro item. Si nos agarran preparados. Lo más seguro es que... No me duden despiertos. No me trapo a pegar. No, no, no. Pero... No mamadas. Lo bueno es que traigo el regen. Dame un momento. No, no, no. Pero tengo... Tengo regen sobre el regen. Tengo dos regen. Por aquí debería estar la mano que desperté. Pero no la veo. Aquí la desperté. Y no hubo matado ninguna mano suelta. Se ha quedado por en medio. Me ha seguido y se quedó por allá. Ok. Entonces, por acá. El castillo. ¿Estás aquí adentro o no? ¿Estás aquí adentro o no? La flama. Ok. ¿Me parece si vamos a investigar lo que nos faltó del patio? Entonces, ¿nos regresamos o nos dejamos caer por aquí? Está muy alto. ¿Te regresaste? Ahí voy. Ahí voy. ¿Con cuánta vida quede? No, casi. ¿Completa? Ok. Entonces. Vamos para acá. Aquí hay una mano chiquita. No, nada. Invaded by bloody Jim. ok no he's there ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, no nos ha visto ¿Le hablo? Ya voy para allá No te mueres No te mueres So close A ver ¿Grande? Y aparte hay una cerquita No mames, son dos No te mueras I got you I got you Nice That was nice That was so nice Que voy a grabar Voy a grabar todo esto